Bueno, ¿compró la carne para el fin de semana? No, y me parece que si voy ahora voy a tener que pagarla con aumento. Lo que está pasando en gran parte de la provincia, también en la República Argentina. Marcela Navarro estuvo hablando recién con el empresario de la carne, José Rizo, dando detalles que lo que está aumentando hoy por hoy en la provincia y en nuestro país. 15% en el aumento del precio del kilo y algunos de los cortes que más aumentan son milanesa, asado, costeleta. El informe. En el transcurso de esta semana había una demanda desabastecida, la oferta ha sido casi normal, pero el precio está muy fijo, lo que ha generado un incremento entre el 8 y el 10% en ganado en pie, que significa entre un 15% en los cortes. Estacionalmente, al llegar el verano, se produce una baja en los cortes que son de invierno, como una carne a la olla, uno solo porque se vende menos, el cogote, la carne para puchero, y todos esos cortes que uno no los puede aumentar por una cuestión estacional, van a los cortes que más movimiento tienen, que sería un asado, que sería un vacío, una punta espalda, una entraña, una costilla. En los cortes para milanesa, una nalga, una golelomo, una cuadrada, un pecheto, las costeletas. La carne para milanesa en Mendoza se estaba manejando entre los 6 a 6.50, depende si era paleta, cuadrado o golelomo, y ahora está entre los 700, 720 pesos. El asado, una punta espalda, un vacío, estaba entre los 750 a 7.80, hoy día está entre los 800 y 850 pesos. La costeleta estaba alrededor de los 590, 620, hoy día está en 700 pesos. También hemos tenido un incremento en los cortes de cerdo, en la cual ha registrado también un 10%, un 15%. Los embutidos, por consecuencia, que están elaborados con cerdo, también han tenido un incremento de un 10, 15%. Ni hablar del lechón, que es una mercadería que está faltando, está alrededor hoy ya de los 1.000, 1.100 pesos. El chivo tampoco hay, está alrededor de los 1.000, 1.100 pesos. El panorama es difícil porque también el mercado está deprimido, la gente no le alcanza para comprar, no solamente la carne, sino todos los incrementos que ha habido en el mercado. Tenemos un aumento de sueldo ahora en el mes de noviembre. Bueno, todo eso incide a que uno no tenga un panorama muy claro. El panorama no es claro. Lo que decía José Rizzo, empresario de la carne, con respecto a las uvas que reciben ellos, es lo que están comprando y hay que trasladarla sí o sí al mostrador. Aumentos que no solo se están evidenciando, como veíamos recién, en lo que tiene que ver con los cortes de carne. También frutas y verduras con subas y lo pudimos corroborar en el mercado cooperativo de Guaymallem. Subas, pimiento, manzana y papa, lo que más subió en este último tiempo. Y estamos en el mercado de Guaymallem para conocer el precio de las frutas y de las verduras y qué elige la gente. Acá los comerciantes dicen que todo sigue subiendo día a día. El pimiento que subió, está... ¿Cuánto subió, por ejemplo? ¿Cuánto estaba y cuánto está ahora? El pimiento estaba en 350 y ahora está en 400, el pimiento rojo. ¿Qué otra cosa ha aumentado en estos últimos días? La papa, que estaba en 40 y ahora está en 50 el kilo. Se fue la bolsa a 700, 800 pesos. La bolsa que estaba en 500 pesos. Y todo lo demás. Está subiendo, sube día por día las cosas. ¿Día por día cuánto sube, más o menos, cada cosa? Siempre te sube 20 pesos, 50 pesos, te va aumentando así de golpe. La banana, ponele, tenemos el kilo a 150. La banana buena y tenemos la otra, 100 pesos, lo ponemos 2 kilos por 150 cuando ya está manchada, ¿viste? Un poquito más dura. Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa conviene que esté barato ahora? Y ahora barato, barato, no tenés casi nada, porque la zanahoria también subió. ¿Cuánto está? La zanahoria estaba en 40 y ahora está en 50 el kilo. Te subió 10 pesos. ¿Manzana, naranja? La manzana la tenemos en 200 el kilo, la manzana la grande. La chiquita la tenemos en 150. Está cara la manzana. ¿Qué fruta sería la de extracción ahora? La de extracción, la mandarina sería. ¿Cuánto está? La mandarina que está en 100 el kilo. 100, 100, 80. Por ejemplo, el tomate valía 2.800, 2.700, hasta 3.000. ¿Y cuánto sale de tomate? Y ahora 100 pesos, hay 80. Depende del tomate, depende de la calidad. Y antes valía 2.800, hasta 3.000 una caja, pero ahora está 800.000 pesos. ¿Qué es lo que más ha subido hoy en día? ¿Qué es lo que más caro está? Que puede ser la manzana un poquito. ¿Cuánto? La manzana vale una caja, vale 3.500, 3.200. ¿El kilo a cuánto ahora están vendiendo? Y el kilo, la que vale 3.500 a 200, y si no, la otra chiquita, a 150 el kilo. ¿La gente ha cambiado los hábitos de consumo? Antes venía y compraba por más o menos. ¿Cómo hace la gente? Igual, por ahí vienen muy poco, no es que ni ha bajado ni ha aumentado, vienen por ahí, cuando está un poco más barato, se lleva un kilo, dos kilos, pero cuando está muy caro, por ahí medio kilo, un kilo, así llevan la gente. Lo que está barato es el coliflor, el brócoli, pero la gente es al revés. Cuando las cosas están baratos, no lo llevan, cuando está caro, lo llevan. No sé, al final no los entiende uno. Para ahorrar costos también, la gente lo que hace es esto, comprar, por ejemplo, en vez de por docena de huevo o media docena, directamente el maple completo. Y acá vemos los precios. ¿Cuánto sale el maple? Hola, y tenemos distintos precios, por ejemplo, de 140 hasta 210. ¿Cuántos vienen? ¿30? 30, todos son de 30, sí. Y es depende del tamaño. ¿Compré por mucha cantidad? No. ¿Y la diferencia con la verdulería, de cuánto es aproximadamente? No es de mucha, porque sobre la calle Sarmiento tienen casi los mismos precios, pero no tienen la variedad que tienen acá. Más barato, hay cosas que están a la mitad, así que es más barato, sí, conviene. ¿Cómo se hacen las compras diarias? ¿Qué ha cambiado? Nada, se compra por kilo. Antes se compraba por kilo, ahora se compra por unidad. Eso es así. ¿Se eligen las frutas o las verduras de estación? Sí, lo que pasa es que aparte de ser más barata, es mejor verdura, más fresca. Siempre la verdura de Mendoza es mejor, porque es más fresca, ¿no? Sí, está todo caro, pero bueno, en relación a un kiosco en la ciudad o algo, es dos veces. Acá por lo menos es fresco y uno elige lo que quiere.